Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar a las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa De tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Te pintas el cielo Eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar a las estrellas Para regalarte por tanto amaneceres Para regalarte una de ellas Por tanto amaneceres Para regalarte una de ellas Quiero dar tu sonrisa Gracias por ver el video